Hola Hola Hey, ¿por qué? Chin, me bajé el dinero, lo hubiera dejado Sale entonces tú el tiro, ¿eh? Porque aquí sí se escuchan cosas y todo Pero pues tú para que estés abusada de que no vaya a acercárselos a alguien Bueno, venimos aquí de nuevo al auditorio Creo que nunca se los he grabado por fuera La neta, volvimos No vamos a entrar, vamos a grabar afuera por los gritos Que vi que en los comentarios sí les llamó muchísimo la atención Y es que este auditorio sí Por lo que veo guarda muchas Anécdotas Nada más que es un poco complicado Porque pues si no podemos estar aquí Creo que es evidente el porqué Con todo lo que ha pasado Entonces si nos ve La ley Lo más seguro es que nos va a hacer perder el tiempo aquí Nos va a querer poner un pretexto para sacarnos Varo Ya ven como es México Aquí está cerrado Hola 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 No, no. La primera vez que venimos estaba cerrado. Digo, estaba abierto, pero más. Y por ahí nos brincábamos. ¿Dónde está ese barrote verde? Ah, sí. Ajá, por aquí nos brincamos. La vez del cadáver. Se brincó... ¿Quién venía el doctor? Maggie. Qué humillación. Está abierto. Ay, sí está abierto. Ay. A ver, vente. Nada más vente volteando. Sí. Sé que al auditorio no me gusta venir nada más de a poquitos. ¿No traes tu linterna? Sí. Ah, pensé que no traías. A ver. Nadie. ¿Escucho algo, no? Sí. Sí. Por ahí. ¿Qué es ese ruido? Un ruido chino. Son las dos y media de la madrugada. Ah, es un perro. Vente. Vamos a pasar. Estás volteando, eh. De cualquier manera. Ajá. A ver, asómate aquí. Yo me asomo acá. Cuidado. Cuidado. Nos parece ser que no hay nadie. No. ¿Ahí donde te dije no hay nadie? No, no hay nadie. Hasta adentro. Tampoco. A ver, nomás vamos a sumarnos rápidamente. La marca del delito. Y todos están mojados. Qué pedo. Uy. Es algo más fuerte aquí, güey. Ay, espérate. Agarra la cámara, tonto. A ver. Vente. Vente. Dormido. Hola. Ey. A ver, vente. ¿Qué es el lado? Hola. Ey. ¿Eso tú? Sí, fue yo. Te juro que vi a alguien. ¿Neta? Sí, te juro que vi a alguien que estaba así y se metió. Te juro que sí vi a alguien así y se metió. Pero no hay nadie ahí al fondo. ¿Puedo desaparecer? No hay nadie. ¿Y aquí a la derecha? Aquí no hay más aquí en el fondo. No hay nadie. No. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Lo hace todo está tranquilo. Vamos a salir. No se nos vaya a caer aquí la voladora. Sí, la gente sí está arriesgado aquí. Entonces, este... La gente sí es un riesgo. Uy. Hizo algo más fuerte aquí, güey. Ay, ¿qué fue eso? Apaga tu luz, apaga tu luz. Aquí ya trata de no prender tanto la luz porque... Pasan las estas. Nos vayan a ver. Vente. Vamos a bajar. Esa es la explanada de... El auditorio. Creo que ustedes nunca la habían visto. Nunca la había grabado. Ahora ya la conocen. Y, pues, obviamente, ese es el auditorio. Desde aquí sí se ve grande, pero... Pues no está tanto, tanto. De hecho, ese auditorio lo conocí antes de que empezara a hacer urbex. No me tocó verlo en función, pero creo que la primera vez que entré fue cuando encontramos un niño ahí. Había un niñito que nos dio como un tour. Y ese niño después no lo volvió a ver. Desapareció, se lo tragó la tierra. Pero, de hecho, ahí era cuando mi canal no estaba baneado y... En esos momentos mi canal no estaba baneado. Y generó, creo que, más de dos millones de vistas ese video. O sea, la diferencia cuando sí no estaba baneado y ahorita, pues, es otra cosa. Ando viendo lo del baneo. No, pues, todo se ve tranquilo. No escucho nada. Esa vez sí se escuchaban gritos. ¿Viste ese video? Sí. Se escuchaba... Gritos. Ajá. Sí, a mí también me sacó onda como sonaba en un buen. A ver, saca. Todo está muy tranquilo. Y es que aquí en ese auditorio se han encontrado varias cosas. De hecho, cuando nos encontramos el cuerpo, sí salió en una nota de aquí de la colonia. Porque decían que no era real. Escucho un ruido por allá. Este, decían que no era real. Ya saben, los envidiosos. Y pues, ya saben que salió también un buen de canales. Pero sí, salió en las noticias y todo. Que hasta de hecho me invitaron a dar una entrevista en un canal, pero pues casi no soy de aceptar entrevistas. No me agradan tanto. Creo que las únicas veces que he dado entrevistas es a dos canales pequeñitos, pero pues la verdad, profesionales, ¿no? Que es lo que más me agrada. Yo no tengo problema con que el canal sea pequeñito. Que no tenga muchos suscriptores. A ver, ¿sabes qué? Déjame tomarle una foto. Agárrame tantito. Abusado, ya nos voy a acercar a alguien y nos vayan aquí a chacalear. Agárrame tantito. El teléfono me gusta mucho cómo sacan las fotos. Bueno, ya nos vamos porque quería quedarme más tiempo, pero como está pasando, una patrulla ahorita pasó y nos vio. Seguramente ahorita va a venir a dar lata. Así son las patrullas en México. Cualquier pretexto, cualquier pretexto. Cualquier pretexto es bueno para tratar de sacar bar hoy, más ahorita que son épocas navideñas. Se canso aguinaldo de nosotros. Incluso una vez venía yo grabando con mi teléfono. Ahí venían ellos hacia nosotros. Dijeron que nos vieron adentro, pero no tenían pruebas. Y nosotros veníamos pues normal caminando, ¿no? En la calle. Ya no estábamos adentro. Era de un panteón. Y empezaron de castrosos que no, que les dijeron y que no sé qué. Le dije, pues sí, pero pues compruébame que yo estaba allá adentro. ¿Qué tal que yo soy una persona que... Ahí venía con Nova. ¿Qué tal que venimos nada más caminando? Pues nada más él y yo, ¿no? Eso no es problema mío. Imagínate a cualquier persona que pase y lo vas a detener nada más por sí. Pues, ¿cómo crees? Y yo estaba grabando eso con mi celular. Varias veces me dijeron, no, es que no puedes grabar. Quítala. Este... Y pues yo no quise. Me empezaron a decir que no, que... Apliqué la de... Tú eres un servidor público y es... Pues la calle es libre. Pero se empezaron a poner bien locos. Y el teléfono me lo quitaron a la fuerza. Y me lo quitaron así, a la fuerza, a la fuerza. Sin yo estar haciendo nada. De que ya no me arriesgo tanto como antes. Porque, como les digo, eso hizo que... Pues mi canal del oficial... Y ya no... Bueno, me lo... Banearon. Entonces, pues ya no tiene ningún sentido que yo me arriesgue. Si a la mejora, en vez de... Jalar vistas. Sale todo lo contrario. Y se los digo porque he traído videos muchísimo mejores. Mejor grabados. Mejor de calidad. Más adrenalina. Que los videos que tengo con millones de vistas. Y obviamente esos no llegan. ¿Por qué? Pues ya sabemos por qué. Y es triste porque hay otros canales que suben igual contenido. También suben así contenido similar al mío. Y ellos no tienen nada. Pero eso es porque su canal todavía... Se supone que un canal cuando te lo checan... Es que apague la luz porque aquí pasamos por una estación de policía. Y no quiero que vayan viendo que traigo la esta prendida. Se supone que cuando te checan un canal... Es cuando tú sobrepasas los 350 mil. Si no, tu canal todavía no le hacen caso. Porque es un canal pequeñito. Por eso hay muchos canales que tienen... No sé, 100, 150, 200... Que no tienen un baneo pesado. Y lo que sí afecta muchísimo, muchísimo... Es cuando tú te pones a hablar de otras personas. A andar tirando hate, bullying, ataques. Eso ya está súper, súper penado en la plataforma. Entonces eso obviamente afecta tus vistas. Pero tremendo, así, tremendo. Así tengas 5 mil suscriptores. 10 mil, 30 mil. Entonces pues sí, se afecta. Porque yo nada más tengo un video, dos... Haciendo eso. Pero pues a mí ya no me importa el canal. Pero pues para un canal que va empezando a crecer... Sí le afecta demasiado. Porque eso es una sentencia de que ya no va a crecer. Es por eso lo malo. Antes sí se podía andar atacando a otros... Creadores de contenido. Y andarse peleando, inventándose y todo. Ahorita ya no se puede. Bueno, de que se puede, se puede, ¿no? Pero pues... Pues sí te lo penalizan. Y sí te lo penalizan fuerte. Y a veces si borras los videos... Porque no va hasta luego poniéndolos privados. Tienes que borrar los videos. Para que te quiten eso. Y la neta, sí suben las vistas. A mí me pasó con el canal de Fullgoner. Cuando se llamaba Realgoner. No sé quiénes se acuerden. Que mis vistas andaban como en 700, 800. No llegaban ni a mil vistas. Y lo quité y ya llegaban como a 6 mil, 7 mil. Imagínense la diferencia. Todo por borrar los videos. Entonces sí hay una diferencia, la neta. Preguntas y todo lo que está pasando en mi casa. Últimamente lo estoy... Pues haciéndolos en vivos en Twitch. Que de repente pues pasan cosillas raras. Por si los quieres ver adelante. Estoy igual que aquí en este canal. Eric Goner. Vamos. Nos estamos viendo. Cuídense. Cuídense.